La OTAN situó a China claramente como una amenaza para su seguridad durante la cumbre celebrada en Bruselas, en la que apostó también por poner en marcha un proceso de adaptación para mejorar su respuesta ante desafíos como la agresividad de Rusia a los ciberataques o el cambio climático. Así lo declaró el secretario general de la Alianza, Jen Stoltenberg, al término de la reunión en la que los aliados dieron la bienvenida a Joe Biden como presidente de Estados Unidos. Este, por su parte, manifestó que la OTAN es muy importante para su país y que el artículo 5 sobre defensa colectiva en que se basa es sagrado. La cumbre de Bruselas ha servido para que los 30 aliados amplíen su punto de mira y dirijan su atención a China, que en la última reunión de líderes aliados de Londres en 2019 solo fue mencionada. Sin embargo, en esta ocasión, aunque los líderes señalaron que ven oportunidades de compromiso con China en temas como el control de armas o el cambio climático, también dijeron que advierten de que su creciente influencia y políticas internacionales suponen retos para la seguridad de la alianza que acordaron abordar juntos.